Este año habrá una atípica celebración del Día del Amor y la Amistad en Tunja y Boyacá. Los almacenes de detalles y regalos que antes se veían llenos de asiduos enamorados y amigos, ahora están vacíos. Las ventas definitivamente se han bajado demasiado. No es igual a hace unos años cuando teníamos amor y amistad, que era muy lleno de gente, comprando detalles. Es complicado, el tema de la pandemia nos ha afectado mucho. Como si lo anterior fuera poco, en las floristerías se escasean las rosas, entre otras especies de flores. Y ahorita por el problema de pandemia estamos afectados porque no están cultivando. Está llevando muy poquita flor, pongamos que estamos, ahorita para atrás estamos muy cortos de flores. En este momento no tenemos rosas, girasol no tenemos y el poquito que hay nos lo mandan tres veces más de lo que vale. Nubia Vargas recuerda que en otras épocas previas al Día del Amor y la Amistad era sorprendente las ventas. Habría mucho más movimiento, mucha gente mirando, cotizando, comprando, pero mira, el almacén está lleno de mercancía y muy poca gente mirando y comprando. Pese a la crisis económica, los arreglos florales subieron de precio. Una docena de rosa normalmente 10 mil pesos, ahorita está a 25 mil y no hay. Para lograr atraer clientes, las administradoras de estos negocios indicaron que deben seguir con buena actitud. Pero en medio de esta crisis, el rebusque también es la alternativa para la especial fecha. NST Noticias consultó con varios peatones del centro de Tunja sobre si hay o no dinero para dar regalos. Indicaron que el mejor detalle en este momento es la amistad y el cuidarse del COVID-19.